Querido hermano protestante, escúchalo bien, Dios sana por medio de una serpiente, que es una figura, te lo repito, Dios sana por medio de una serpiente. ¿Y cómo es esta serpiente? Escúchalo bien, tiene ojos y no ve, boca y no habla, orejas tiene y no oye, nariz tiene y no hueles, ¿y sabes? Es hecha por mano de hombre. Y lo vemos desde la Biblia Reina Valera, la Biblia protestante, vamos a verlo desde Números 21.8, te lo repito, Números 21.8, Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente, ¿qué le dijo? Hazte una serpiente y ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido mirara a ella y vivirá. Lo escuchaste muy bien, Dios hace milagros por medio de una serpiente, que es una figura. Miremos el siguiente segmento de la Biblia, cómo ustedes los protestantes atacan a la iglesia católica. Le dicen a nuestros hermanos católicos, ustedes son unos pecadores y te lo demuestro desde la Biblia, porque tienen imágenes y figuras y eso es un pecado. Y toman para esto Salmo 115.5-8, y dice, Tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, tienen nariz pero no huelen, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no andan, no emiten sonido con su garganta, como ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Entonces el católico, que no tiene el conocimiento de las sagradas escrituras, dice, Sí, claro, tenemos figuras y eso es un pecado, me lo acaba de mostrar mi hermano protestante. Y vamos a ver la forma tan sutil que tienen nuestros hermanos para engañar a nuestros hermanos católicos. ¿Y dónde está la clave de este engaño? Lo vamos a ver en el versículo número 4, que lo tienen siempre muy oculto, porque si le leen este versículo a nuestro hermano católico, seguro no caerían tan fácilmente engañados. Y dice, los ídolos de ellos son de plata y de oro, obra de manos de hombre. Ahora sí vamos a entenderlo. Tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, ¿de qué? De los ídolos. Tienen orejas pero no oyen, tienen nariz pero no huelen, ¿de qué? De los ídolos. Tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no andan, no emiten sonido de su garganta, ¿de quién? De los ídolos. Como ellos son los que los hacen, todos los que en ellos confían. Recordemos hermanos también en Éxodo 20 que siempre nos leen a partir del 4 y no nos leen, nos quitan el 3. Van a verlo y van a observarlo siempre hermano. Recuerda hermano, ídolo es adorar a otros dioses. Te lo repito, querido hermano protestante, está prohibido adorar a otros dioses. Entonces según la Biblia, los católicos sí podemos tener todas las figuras e imágenes que queramos. Podemos besar, abrazar, hablar, arrodillarnos, levantar los brazos frente a una figura o una imagen. Porque nunca los hemos visto como otros dioses. Te lo repito, nunca los hemos visto como otros dioses. Los católicos solo tenemos un Dios único y verdadero. ¿O has escuchado a un católico que diga, ¿la diosa Virgen María? ¿O el dios San José? ¿O el dios San Miguel? ¿O el dios San Marcos? ¿O el dios San Juan? Dime, ¿has escuchado estas frases entre nosotros? Te lo digo, nunca y nunca lo escucharás. Ustedes se engañan y seguirán engañados. Y lo peor, seguirán engañando a los demás. Y escúchalo muy bien, para que lo pienses y lo medites. Todo demostrado desde la Biblia protestante, la Biblia reina valera, hermanos. Hermanos, te lo digo de corazón. Te estás engañando y estás engañando a los demás. Hermanos, debemos ser humildes. Recuerda, el único que Dios subía en la cruz fue Jesucristo. Martín Lutero apareció hace 500 años y fue un protestante, una persona que se rebeló contra la iglesia católica, la iglesia creada por Cristo, hace más de 2.000 años. Recuérdalo siempre, querido hermano protestante.